Julián Quiñones deja las águilas de la América tras oferta millonaria. Tras haber ganado la 15 con el Club América, Julián Quiñones firmó un contrato por 3 años con el cuadro saudí de Al-Qadisilla, ganando el triple de lo que actualmente recibe en el cuadro de Coapa. De acuerdo a filtraciones de los medios de comunicación, se conoció que el cuadro saudita habría acordado un traspaso de entre los 12 y 14 millones de dólares por Julián Quiñones, con lo que además de contribuir con logros futbolísticos, le dejaría una muy buena derrama económica a la institución Azul Crema. La despedida de Julián Quiñones se anticipaba ya que a pocos minutos de concluir la final contra el Cruz Azul daba las siguientes declaraciones a los medios de comunicación. Si me voy, me voy contento porque cumplí con todas las expectativas, ¿no? Cumplí individualmente, en lo colectivo también cumplí y le dejo algo a esta institución, algo que se va a recordar para toda la vida. Estoy feliz por mis compañeros, por esta institución, se lo merecen. Ahorita está aún más en la historia, conseguimos la 15, me voy contento porque hice todo lo que me pedían y di todo de mí. Como legado, Julián Quiñones deja 52 partidos jugados, 21 anotaciones y 10 asistencias, así como participaciones destacadas en los juegos de las finales ante los Tigres y contra Cruz Azul en la 15, lo que contribuyó en conseguir además el campeón de campeones 2023-2024. Deseamos toda la suerte en su nuevo equipo a Julián Quiñones, pero dinos ahora quién crees que sea el sustituto que llegue a ocupar su lugar. Y recuerda suscribirte para seguir el vuelo del AVE.